Este es un casco del siglo XVII. Todos tenemos en la cabeza la imagen del conquistador con este tipo de casco. En realidad es un error. El casco previo era de otro carácter. Este casco empieza a partir del XVI, efectivamente, primero del XVII, la conquista de América para entonces ya había concluido. Pero este, Morrión, como se llama, es sin ninguna duda la pieza más característica de la infantería española legendaria que fueron los tercios. Yo disfruto mucho escribiendo y disfruto mucho documentándome. Probablemente disfruto más documentándome. Cuando estás en la tarea de investigación, de lectura, de descubrimientos, para mí es fascinante. Si eres una rata de biblioteca, es una maravilla eso. La génesis de los tercios está en Italia incluso en el nombre. Porque los tercios son una invención fundamentalmente táctica administrativa e intelectual en ese sentido. De lo que se trata es de poner una serie de compañías bajo un solo mando, cosa en la que el gran capitán, por cierto, insistía mucho, la unidad de mando es fundamental, bajo un solo mando para poder acudir a cualquier parte del complejo mosaico territorial que habían heredado los reyes españoles, desde Flandes hasta Argelia. Y así nace esa tropa profesional, regular, permanente, enormemente motivada, profundamente religiosa, con un código ético propio y con una combatividad fuera de lo común y además con una destreza táctica única en Europa. La combinación de fuego y movimiento es importante, pero lo ha sido siempre en la historia de la milicia. Fueron pioneros en la creación de un ejército nacional, valga el término, hablando del siglo XVI, nacional en el sentido de que cualquiera del país podía ser, no soldado para una guerra, había muchos, sino abonarse al oficio de las armas permanentemente y, por tanto, convertirse desde el punto de vista de aquella sociedad, que era una sociedad muy jerarquizada, en alguien noble, en unidad. En sentido ético enormemente arraigado, enormemente profundo, que hace que la disciplina sea más, como decir, una exigencia del soldado hacia sí mismo, que hacia el mando y que descansa en una palabra que es honor. Y esa idea del honor es la idea absolutamente fundamental en la España de la época y muy particularmente en el infante español de la época, que es algo que sería de la reconquista. Realmente cualquiera entra en el servicio de las armas. Es una cosa muy específicamente española, herencia es en lo de la reconquista y el modelo humano del Renacimiento español realmente es un poeta guerrero. Y lo ves en un carcidazo, es el modelo absoluto. Es un caballero, es un humanista, es un intelectual, es un poeta y es un guerrero. Sí, sí, hay una idea de España como potencia que consigue su hegemonía por la pura fuerza bruta y el fanatismo de su gente, que es perfectamente absurda. Nosotros padecemos la deformación sistemática de la historiografía progre del siglo XIX, o liberal del siglo XIX, que son los progres de entonces, que venden esa imagen de la España antigua para legitimar a la España nueva. Pero es sencillamente falso. Bueno, a finales del XVI, cuando estalla en Flandes la revuelta protestante, Felipe II intenta llegar a acuerdos pacíficos, le resulta imposible y entonces obtiene más remedio que mandar a las tropas. Hay un problema terrible y es que normalmente a Flandes se va a formar, pero en aquel momento Francia es enemiga, Inglaterra es enemiga, no se puede ir por mar, hay que ir por tierra. Pero ir por tierra desde Italia es descargallado. Has de pasar los Alpes, los bosgos, el Jura, los bosques de las Ardenas, que todavía en 1940, cuando la invasión de Francia por Alemania se consideraban inexpugnables, ¿cómo lo hacen? Y tienes que atravesar más de mil kilómetros de orografía absolutamente imposible y entonces empieza una obra asombrosa de ingeniería y de logística para poder sembrar una ruta estable que te permita, sin riesgo, llevar todo ese contingente desde el norte de Italia, Milán, hasta dos ciudades. Y además, que te olvides siempre. El soldado de masa de un ejército de Guillermo de Ranch, fundamentalmente era un campesino alemán con hambre, que se enrolaba con una pica para comer. No iba a morir por honor. El soldado español que se enrolaba era un campesino con hambre, probablemente, que se vio de su pueblo para ser señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias.